Enero, febrero y marzo son los meses que destinó El Icafé para que los productores de los cantones de maduración temprana como son Cotobrús y Pérez Celedón, lleven las muestras de suelo. Estas muestras son trasladadas al laboratorio químico ubicado en Barba de Heredia. Para que se haga el respectivo análisis y va a haber suficiente tiempo para hacer los ajustes y que permitan hacer las fertilizaciones en el momento en que empiezan a haber las lluvias. Se va a determinar si se necesita el encalado y habrá tiempo suficiente como para que el agricultor haga la aplicación de estos productos y pueda darse la corrección del suelo para que haya mejor aprovechamiento del fertilizante y obviamente favorecer la productividad. Estas muestras las pueden llevar a la oficina regional que está ubicada en las instalaciones regionales del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En Barrio Las Américas, en San Isidro de El General. Esa muestra consta de más o menos medio kilo de tierra, no hay que llevar mucho. Lo que se hace es que se muestrea en diferentes partes del lote y se cuartea. Después de que se toman todas unas 10 o 15 submuestras, se mezcla, se homogeniza, se toma más o menos medio kilo de tierra y se lleva al ICAFE en una bolsita plástica identificada por lote. Con el nombre del agricultor, con el número de cédula, si es una jurídica, entonces el número de la cédula jurídica, eso se verifica en el sistema, en la nómina del ICAFE. Y si es agricultor, si es cafetalero, se le recibe la muestra. Si no es cafetalero, no se le va a recibir. Ese es un servicio exclusivo para el sector cafetalero y entonces por eso es que necesitamos la cédula jurídica o la cédula física del que trae la muestra. ¿Por qué son importantes estas muestras? Con la muestra de suelo podemos determinar la concentración de los elementos que hay en ese suelo, además de la acidez. Entonces cuando la acidez es alta, es superior a 0.5, entonces se aplica o se recomienda la aplicación de algún producto corrector de suelo. Entonces eso va a garantizar que el suelo tiene una condición que se mejora y se va a favorecer la absorción de los nutrientes que están ahí. Y la fertilización va a ser más efectiva, más eficiente y por ende esperaríamos de que haya una mejor productividad. Los resultados estarían un mes después de que sean entregadas las mismas. Si las traen entre enero, febrero y marzo, se les garantiza que un mes después están los resultados. Si los traen en mayo, en junio, van a estar entrando las muestras de los santos, las muestras de la parte alta, y entonces se les da prioridad a las otras zonas y el productor que lleva muestras de maduración temprana hace fila. Entonces hay que aprovechar ahora enero, febrero y marzo para que se les dé prioridad a estas muestras de suelo. Es importante indicar que estos análisis se realizan en forma gratuita al sector productor y los resultados son interpretados por los técnicos del ICAFE.